Los principales problemas que enfrenta la discapacidad son el incumplimiento de leyes, el crecimiento de rezagos en las instituciones, la desatención de la mayoría de la población y la falta de programas y apoyos. ¿En qué consiste la jefatura de psicología? En psicología se atienden todas las cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, las emociones, es entender el duelo de quién soy, entender hoy mi realidad y cómo estoy, quién soy dentro de esta lesión que ya tengo, dentro de esta discapacidad con la que vivo, se atiende al alumno y también se atiende a la familia, a los hermanos, a todos los que tienen que ver y que necesitan ese apoyo. El área de psicología también atiende a nuestros propios empleados. Trabajar con la discapacidad conlleva muchas cosas propias y tenemos que estar muy bien nosotros, tenemos que estar sanos, tenemos que tener muy claras nuestras emociones, nuestras frustraciones y es muy difícil no haber trabajado y nosotros poder entender a estos chicos donde están parados. Entonces tenemos esa área de contención al personal, donde nosotros aprendemos también armas para comprender y ponernos en el zapato de esa familia. Bueno, aquí es la sala multisensorial y lo que hacemos aquí es que los chicos llegan, se integran, juegan y aparte se trabajan en base a los cinco sentidos. Entonces nos invitas a conocerla. Claro. Pues vamos a conocerla, ¿qué les parece? Acompáñenos. Mira, vamos a jugar Oliver y Vicky, ¿sale? Eso. Vamos a ver cuántos peces suben. Sí, Oliver, pero los vamos contando, ¿sale? Ahí va uno. ¡Ah, ya se fue! ¡Ya se fue! Ahí va, cuéntalos. Uno. Uno. ¿Cuántos van? Acá va otro. Dos. Dos. Cuéntalos, Vicky. Tres. ¿Te quieres apretar? Uno. A ver, el rojo. ¡Ay, rojo! Y ahora, ese rosa, no es cierto. ¿Qué color es? Azul. Aprieta el azul. Fuerte. No ha cambiado de color, ¿eh? Fuerte. No tienes fuerzas. Ahí está. Azul. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos a ver cuántos van bajando. ¿Vale? A ver. Cuéntalos, cuéntalos, cuéntalos. Ahora sí, cuéntalos. Cuéntalos. Dos. Ajá. Dos. Ajá. ¿Dónde está el caballo de mar? Ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí, exactamente. Está aquí abajo. A ver, ¿en dónde está la medusa? Ahí. A ver, ¿dónde está la medusa? ¿Esta es la medusa? Sí. Me mienten. ¿Cuál es la medusa? ¿Cuál es la que ataca, Nemo? Esta. Este de acá arriba. Muy bien. A ver, ¿cuál es? ¡Ay, Vicky! Vicky, Vicky, te atacaste, Vicky. Pues es un área en donde los chicos se relajan. Es un área en donde los chicos más contracturados pueden relajar sus músculos. Y empiezan a, los chicos que tienen dificultades con movimientos en pies o en manos, empiezan a mejorar sus movimientos ya que están interactuando con las pelotas y bueno, también están moviendo los brazos, moviendo los pies. Y también llegamos a integrar a los chicos que están en inicio de marcha. Es más fácil para ellos pararse en las pelotas ya que pierden menos el equilibrio. Es como algo muy mágico. Nos la pasamos aquí los 45 minutos que dura la sesión jugando. A veces hacemos guerritas de pelotas, a veces nos hundimos todos ahí en las pelotas, jugamos basquetbol, ¿verdad? Y nos divertimos mucho, por eso estamos aquí. ¿O no? ¿Qué me mueve estar en APAC? El trabajo con los niños, apoyar y divertirme. ¿Qué me llevo todos los días? Pues la sonrisa y el pensar que se pueden hacer cosas muy buenas para el trabajo con los chicos. ¿Qué me llevo la sonrisa de los chicos? Una institución muy buena, una institución que trabaja con los chicos y que se basa más que en la discapacidad, se basa sobre todo en que son personas, en que son personas y no les importa la discapacidad. Aquí nos divertimos, jugamos y hacemos todo lo que hacen los demás chicos sin importar la discapacidad. ¿Qué se busca fomentar en la Jefatura de Comunicación y Lenguaje? En Comunicación y Lenguaje es un departamento muy, muy amplio donde se ven distintas cuestiones que tienen que ver con la producción de un lenguaje hablado. Estos chicos, como en muchas lesiones de este estilo, con las secuelas son diversas y hay chicos que no producen lenguaje hablado o lo producen de manera muy difícil de comprender en la articulación de palabras o simplemente articulan de una forma, otras no. Hay que detectar en dónde está y ayudar a que ese chico, a través del apoyo de toda esa jefatura, pueda comunicarse de una manera sana. ¿Qué es esta área donde nos encontramos? Bueno, este es el grupo de estimulación temprana Luna. Y bueno, aquí es un área en donde se estimula toda la parte del área de lenguaje y comunicación. Y todo esto es para estimular el lenguaje de los chicos. Pues bien, comenzamos maestra. Comenzamos. Vamos. Venga. 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 Caminar, caminar y parar, caminar, caminar y parar, caminar, caminar y parar, da una vuelta en tu lugar. Y correr, y correr y parar, y correr y parar, da una vuelta en tu lugar. Y brincar, y brincar, y brincar, y parar, y brincar, y parar, y brincar, y parar, da una vuelta en tu lugar. Bravo, 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 lo hicieron muy bien, bravo. Cuando llegamos aquí a Pac, veníamos destrozados moralmente porque nadie nos había dado el diagnóstico de su situación, Samuel. Y llegamos y nos dicen que tiene parálisis cerebral con cuadriplexia espástica derivado de una hipoxia cerebral de tercer grado. Y pues nos dedicamos toda la familia, mi esposa, mis dos hijas y su servidora, a contribuir para que el niño, pues, trate de recuperar un poco de lo... O mucho de lo poco que perdió en el evento que tuvo al nacer. Pero como ven, es un niño que día a día está esforzándose. Tal vez para todos ustedes o para nosotros, nuestros demás hijos, a la hora que gatean o caminan, pues, lo damos por normal. Pero cuando ellos mueven una mano, cuando ellos un pie, cuando gatean, cuando sonríen, es algo muy importante que hace que uno como padre se esfuerce y que le den más ganas de continuar en su tratamiento. Lo único que está mal es, pues, una mente muy buena, un corazón muy sano, pero un cuerpo que no, que no da el extra, pero su capacidad, su amor, sus ganas de vivir es lo que nos hace seguir adelante. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? APAC no solamente se preocupa por rehabilitar a todos los niños que están en esta institución, sino también por darles educación. En mi experiencia les puedo decir que es magnífico poder participar con todos los niños. Es muy bonito cuando entras a las aulas y ellos mismos te empiezan a hacer partícipe de todas las actividades. Los invito a todos ustedes a que participen. APAC tiene las puertas abiertas a toda ayuda. Háganlo, donen, participen, hagamos cadena. Y no se pierdan más de este programa porque vienen los adultos en APAC. Hasta la próxima.